Tiene que venir. Oye, ¿cómo se puede enseñar que hay un ojo? Otra vez. Ay, tengo miedo. Ay, mi ojo me duele. No. Oye, el achilito... ¿Quieres tirar el auto? Oye, el achilito pago la luz. Otra vez. Oye, el achilito pago la luz en la huajegue. Oye, ¿qué es eso? Achín, la señal. Oye, el achilito pago la luz. Oye, yo voy a pintar, ¿qué es eso? Gracias.